Hubiera sido un 2-0 o un 3-0 para el Murcia Y podrán comprobar que no exageramos El Barcelona, desastroso en la primera parte y mal en la segunda A los 5 minutos, Manolo marca, pero Uriu Velázquez, que en principio había concedido el gol Lo invalida a instancias de su juez de línea por fuera de juego de Manolo ¡Suscríbete al canal! No, Uriu Velázquez Y comenzaba el encuentro, el Murcia con la incorporación de Manolo Núñez y Brown Teóricamente con 5 defensas, puesto que salieron en principio junto con Costa, Juanjo y Pérez García Aunque en la práctica no sería así por la movilidad en los marcajes de los laterales de Núñez y de Pérez Y también la salida frecuente de Costa Y va a venir la primera ocasión muy pronto, era el minuto 5 Ya comenzaba a hacer de las suyas Salvador Mejías Indudablemente uno de los mejores hombres perigosísimos en todas las jugadas de ataque Entre sus marcadores, en principio Migueli y a la espera Lezango, no pudieron con él en ningún momento Ahí va a venir la jugada en el lanzamiento de Ibeas sobre Brown, vamos a verla repetida Y atención porque en principio nos había dado la impresión, es así Juan de Dios, de que el colegiado Uriu Velázquez había indicado en principio falta una posible falta del defensor Brown sobre Gerardo Efectivamente el señor Uriu Velázquez da primeramente el gol, ahí ven ustedes como levanta la mano Después mira a su linier e invalida el gol, lo da por fuera de juego Que por otra parte parece bastante claro Bien, es cierto que también habría que ver la posición en la que cuando salta Brown, cuando el balón llega a la altura de Manolo por el que lo rebasa Si estaba en posición de fuera de juego Hubo incluso un jugador de Barcelona que protestó falta de Brown, no es cierto Pero aquí seguía impasible, ya había indicado finalmente para Consuelo de Carrasco y del capitán Alessanco ya más tranquilos Había acudido incluso Lineker, que el gol quedaba anulado a los cinco minutos Cuatro minutos después, Mejías va a rematar al lateral de la red Observen cómo se va, de Migueli y junto a él El defensor, Julio Alberto El lanzamiento ahora es de Suster, minuto 10, una de las escasas ocasiones en que el Barcelona llegaba ante un amador totalmente inédito En el minuto 14, Mejías se va de Migueli y de Alessanco Una ocasión, era la gran tarde de Salvador Mejías Y va a ocurrir, siete minutos después, un lanzamiento, se ve en el Murcia La jugada vamos a ver repetida, no ha intervenido ningún jugador del Barcelona Solamente hay en ese despeje finalmente Alex Sanco Y el balón va a terminar rechazado por la cepa del poste izquierdo de la meta de Zubizarre Y veas, tras, es la jugada siguiente evidentemente, el Murcia ya toda la afición volcada Si estaba pasando poco a poco, debido al ardor en la pelea, la lucha y el acierto del Real Murcia Ese temor ante el Barcelona Observen la jugada Ahí tenemos a Parra, pasa en profundidad, aquí a Mejías Corre Migueli, tratando de salvarle, sale a Alessanco Y es el lanzamiento, quizás el más difícil para el delantero Manu Fíjese que está casi en la frontal del área y la posición es francamente difícil A la media vuelta Era el minuto 21 Se le han sucedido en pocos minutos grandes ocasiones Vamos a tener oportunidad de ver más Tere García, el balón sacado de la defensa Hacia Parra con una gran franjao Todo el Barcelona en su terreno de juego Lineker incluso Miguel Sánchez, el capitán En profundidad por el lateral, hacia Mejías Rechaza a Fluby Y qué clarísima ocasión Lo que extrañamos en Manolo, observa Que está ahí Fluby Jarretta Y viene a rematar el balón precisamente al único lado donde estaba Era, como se suele decir, más difícil echarla fuera que las mallas Y por eso se tira de los pelos Era el minuto 32 Ahora es Manu Muñiz Ante ese error, aprovechando el error de Ale Sanco Los aplausos rompían prácticamente la condomina con el grito de Murcia, Murcia Y es ahora Lineker en el minuto 39 Como decíamos, Amador prácticamente sin Estas eran las imágenes protagonistas de esta primera parte Que comprendían unos 45 primeros minutos De ardor, de pelea, de entrega, de dominio Un Murcia que no dio en ningún momento La sensación de concederse un respiro Hasta llevar el balón al fondo de la red Pérez García Todos los hombres con una gran movilidad Qué gran actuación de la defensa Indudablemente estaba claro el despliegue Y la situación de los jugadores en el terreno En su misión de cada uno de ellos En el que, para mí, claramente Andal de Unai ganaba otra vez más En la papeleta al entrenador del turno En este caso, Luis Arañas Sin cambios en la reanudación Empezaba bastante bien el partido Puesto que se había notado en los graderíos Y ese clamor de sorpresa De alegría, incluso de aplauso Cuando por las emisores de radio Se dio el 3-2 definitivo Del triunfo de la Real Sociedad Sobre el delitos Es una de las mejores oportunidades de Manuel Que se entratiene Pero lo tenía hecho Lo tenía hecho, prácticamente Pero también salvaba Metiendo el pie Gerardo en última instancia La tarjeta Schuster Jugador alemán que también perdía los papeles En su momento del encuentro Antes habían recibido la tarjeta Gerardo y Braun Braun por protestar Poco después la iba a recibir Julio Alberto Minuto 22 la segunda parte Una bonita jugada En la que interviene Schuster Y que no puede frenar Braun Con el arma en vilo Observamos ese remate de Carrasco Cuando parecía que el gol estaba hecho Luego vendrían los cambios De Klos, Carrasco Y de Korak por Núñez Nueva oportunidad de Mejías El remate de Klos Klos que salió en la segunda parte Estuvo acertado en sus intervenciones Las pocas oportunidades que tuvo Las pudo rematar de cabeza El gol anulado como anécdota A Korak Que intervino en la jugada Pero que parecía más dudoso La posición de fuera de juego De Salvador Mejías El remate de cabeza del Inec El minuto 40 Y cuando todo parecía decidido El nuevamente Se acarició la posibilidad De derrotar En este caso al equipo azulgrana Con nueva oportunidad de Manolo Y vamos a observar en la jugada En la repetición de la jugada Observen después cuando va a rematar Manolo Cuando entra en el área El pie de Alex Sanco Que le desequilibra Evidentemente de haber caído Ainaú El colegio donde viene Es un remedio que haber picado Pero Observen El pase Buena jugada de Korak Se va Entra Alex Sanco A la decisión